Esto es Cuau Pau Roquete Queremos las mejores perras por ende Trabajamos de enero a diciembre Persiguiendo el oro como los duendes Tocar el cielo mi equipo pretende Y tu sabes de nosotros depende Te gusta el sonido, chapa, escucha y aprende Y disculpa si mi rima te ofende Que tu no eres de barrio, por eso no me entiendes Es que tu no eres de barrio, no puedes entenderlo Hay que merecer pa' poder tenerlo Se trata de los gullos, jamás voy a venderlo Y así me pongo a un muro, tu sabes voy a romperlo Y si tu eres barrio, sabes de que se trata Maleantes, los traficantes y los drogadas Por un peso te matan, por otro te delatan Un mundo que no es raza, se busca de la plata Na 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 na, si eres machito Vente para acá te lo digo Na 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 na, aquí se prende la candela Como el batáctelo Na 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 na, si eres machito Vente para acá te lo digo Na 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 na, aquí se prende la candela Como el batáctelo De repente, tengo la muerte enfrente Quiere detenerme Pero no es bueno tenerme a mi como oponente Porque mienten Que siente facturando, cantando lo que no sienten Lo siento, no todos corremos con la misma suerte Tengo la mala noticia que nunca esperabas adentro de un sobre Muchas rimas que me costaron mucho, no esperes a que me las cobre Todo lo que tengo me lo gané y en el RAB he dejado mi nombre Y si es que no sabías para ser humilde no es un requisito ser pobre Soy roble, opino Veo doble, más vino Me oyes, no vino Sermones, no llino Tanto MC que sale Por cada uno diez instrumentales Mejor que me las regales Canto para que te des cuenta que no te sale Incas mi clica Quieren bajarnos y no encuentran como Solo son finta, tonos, de la bombación Big Bang Na, 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 na Si eres machito, vente para acá, te lo digo Na, 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 na Aquí se prende la candela Como embatártelo Na, 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 na Si eres machito, vente para acá, te lo digo Na, 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 na Aquí se prende la candela Como embatártelo Nena, we got lo que quieres Green, green, green Mujeres, alíste, si vengan, tenemos poderes Quienes las rompieron We made it, we made it so fresh Thinking en May money desde los diez Camino con los míos siempre on the left Yo crecí en el barrio Dime que crees que yo quiero seguir estando en esta shit Need all this money, esto ya no es COVID Nenas, wanna show me, my homies, I'll call me They sold all the COVID Money, callejero Fuck it, fuck it Conseguimos lo que quieren tener Ellos sueñan con crecer Nosotros andamos chilling, trabajando everyday Vamos a partir el game Toma asiento y dale play INK de por vida, te lo tienes que aprender Na, 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 na Si eres machito, vente para acá, te lo digo Na, 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 na Aquí se prende la candela Como embatártelo Na, 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 na Si eres machito, vente para acá, te lo digo Na, 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 na Aquí se prende la candela Como embatártelo Este es blanquito con flow de negro Métele candela que yo tengo el cerebro Tú eres malandro porque tienes hierro Yo tengo el estilo que a todos los encierro Siento la envidia de estos becerros Porque a tu jevita yo se los entierro Somos unos perros No somos del cerro Me gusta andar repleto de billetes Porque así tengo pa' comprarme en el lobby todo el bufete Prefiero andar perfil bajo Que pasa por el barrio como un maldito rosquete No somos de juguete Con un glock se arremete No creo ni ilusiones Ni en tipos criticones Creo muchas balas Navando con bocones Soy de la pedrera Martillo pa' atrás Repito que en la pista Se quiere buscar No creo en falso Sapo rechazo Cuando en la autopista Yo me desplazo Con whisky en vaso Mujer en brazo Si quieres problemas Nos vamos a cuñazos Tú eres un payaso Somos los del barro Na, 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 na Si eres machito Vente para acá, te lo digo Na, 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 na Aquí se prende la candela Como empatártelo Na, 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 na Si eres machito Vente para acá, te lo digo Na, 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 na Aquí se prende la candela Como empatártelo Money's an issue But I want it all Mis incas lo quieren también Vengo en lo bajo Pa' ser el mejor Así que recuérdeme bien Soy de los pocos Que invierten en sueños Que chucha Si debo dejar de comer Antes estaba en el público Y hoy Hago saltar A quien me viene a ver Cause I'm back in my ground Like I'm living in shine Le ruego a Dios Que me libre del mal Muchos pendientes Del siguiente track Mientras los haters Se quedan atrás Real recognize Y mi bata don't play Solo ritmo lo que he visto Y te lo plasmo en your face Representamos el barrio Así que ponle replay Me dicen cuánto rapeo Yo le digo All day live Entra como pala Pa' los giles Somos los que todos lo consiguen Tenemos la métrica Pa' que vacile Y una bad bitch Pa' que todos nos envidien Todos por lo bajo No nos gusta que nos miren Cuando trabajamos Una historia más se escribe En casmo Va lo serio With the aliens Nos botamos palabras Nosotros botamos misiles Tengo mi ser Force One Con la correa pa' afuera Cero fantameo Mi gente rapea Esto es por el amor A hip hop y a mi aldea Respeto moneda Unidad y cadena No miento en mis versos Contengo mi rumbo Así me llamen vagabundo Como dijo Tú paso yo contra el mundo Y no pararé ni un segundo Venido Aquí se prende la candela Como invadártelo Como empatar te lo digo